Atención, prepárate, porque se presenta en este escenario, arrasando con todo a su paso, llegándote con el corazón a todos tus sentidos, llegándote con el corazón a todos tus sentidos, frente a ti una agrupación con una fuerza descomunal Que nada ni nadie los detiene, que nada ni nadie los detiene, porque tú has bailado con su música, y tú los has puesto en lo más alto de la cima, no por nada son, el gigante de la cumbia El gigante de la cumbia El gigante de la cumbia Grupo La Fuerza No se piensas que por ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Grupo La Fuerza Oye cómo va, mi hijo bueno pa' gozar Grupo La Fuerza Gustavo Valderas Erick Hernández Miguel Ángel Lárraga Pillo Salazar Richard Rodríguez Sammy Castro Eric Castro E Iván Castro El gigante de la cumbia Tu y yo Y ya está Para las dos Simplemente El orgullo de San Luis Potosí Simplemente El orgullo de San Luis Potosí No se puede dejar de amar Como me duele terminar El gigante de la cumbia Grupo La Fuerza Grupo La Fuerza Grupo La Fuerza Buenas noches Arroyo Vamos a dar inicio Felicidades para los novios Al centro de la pista Y toda la gente de Arroyo Santa Rita Por ahí Villa de Reyes Toda la gente alrededor Bienvenidos a todos ustedes Vamos a iniciar el gigante de la cumbia Con todos los éxitos Y el grito de las mujeres Las que van a bailar con el chino El grito de la soltera Vamos a dar inicio Arroyo Vamos a bailar saluditos Tradición de vivo esta noche El gigante de la cumbia De San Luis Potosí La gente de allá atrás Saludita la buena para todos Arroyo nuevamente Vamos a dar inicio Santa Rita por ahí Villa de Reyes Villa de Arriaga La gente de Houston Por ahí la Unión Americana También la gente que viene de fueras Saludos Saludos cordiales Por ahí transmisión de vivo De este lado Vamos a comenzar Ya instantes Iniciamos Para todos ustedes Vamos a romper el baile Este tema por ahí Grabado Por la gente Del Como Loco La Fuerza Del Corazón Con la Manos Arriba Con la Manos Arriba Con un Nudo en la Garganta Me voy Tragándome las Lágrimas Porque cuando el Amor Lastima es mejor Y el Grito de la Mujer Cuesta tanto reconocer Mirarte la cara y ver Como la rutina Como la rutina nos cambió Hoy en diálogo Ráiles Difíciles por los bien Moneda corriente Antes amor Y antes que esto termine mal Insista aquí en la traición Tú y yo Tú y yo Saquemos Lastima es mejor Lastima es mejor Y decir adiós Con un Nudo en la Garganta Mi amor Tragándome las Lágrimas Voy Porque cuando el Amor Lastima es mejor Y decir adiós Estoy bien Nollete Tú y yo Tú y eres Mi amor Mi amor Mi amor Tú y yo La fuerza y el cojo rojo 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 El cojo rojo La fuerza y el cojo rojo La fuerza y el cojo rojo La fuerza y el cojo rojo Solo que Eso La tempesta pasará Y al despertar solamente es una pringa de lluvia La fuerza y el cojo rojo La fuerza y el cojo rojo La fuerza y el cojo rojo Hoy es el saludo especial para Loren A Zavilla de Pozos Ro Pepe El Chacaluso El Chacaluso La fuerza y el cojo rojo La fuerza y el cojo rojo La fuerza y el cojo rojo Génete La fuerza y el cojo rojo Lo que traigo brinda Tú no me lo das Tenemos amores Si debes a ver al En un matrimonio que no pa' llegar Yo no me caso Para que se las o Para que se las o Yo no me lo voy a echar Yo no me caso Para que se las o Para que se las o Baila Deja de tu casa, tú me quieres ver Voy a cuidar tu hermano y tu mamá también Yo tengo pensado lo que voy a hacer Le mando pa'l diablo y busco otra mujer Yo no me caso Yo no me quiero caser Porque se lazo Yo no me lo voy a echar Yo no me caso Yo no me quiero caser Porque se lazo Yo no me lo voy a echar Y esas solteras con amados arriba Amados arriba, arriba Por el señor Y esa Las que no se que se Te aburre Deja de vivir, te voy a dejar Y de tu hermano y tu mamá también Y eso es más pensado lo que voy a hacer Le mando pa'l diablo y busco otra mujer Yo no me caso Yo no me quiero caser Porque se lazo Yo no me lo voy a echar Yo no me caso Yo no me quiero caser Porque se lazo Yo no me lo voy a echar Oye, ese saludo especial Para los bicholodos, Kiki ¡Suscríbete al canal! 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 Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás La nieta, 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 nieta La nieta, 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 nieta Y bueno, para bailar a copia Y otra vez, pedísimo De lo que se hace todavía La alegra se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que sepa en la botota Para que baile con el alo Y sin la besa en la boca Le podrán notar con eso, tan con eso, tan con eso No, 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 no No me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás La nieta, 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 nieta Y seguimos bailando, vámonos con eso Algo de selva negra Y para toda la gente bonita que solicitaba algo tropical Para la familia Muñizos a la fila Échale pincerna Y este es el sabor Del quillante de la cumbia Para la gente de la Liber Y Arroyos lo baila así La gente de la Liber Hey, 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 hey Hey, 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 hey Salud Potosí Comisión de la Fetaísta, Patacra Comisión de la Fetaísta Para los hombres de la banda Para la gente de la dejaría de la actividad Salud Potosí La Fuerza La Fuerza Oye, saludo especial para los destructores de Ruido Comisión de la Fetaísta Comisión de la Fetaísta Comisión de la Fetaísta Música Fuerte el aplauso, la fuerza El momento del zapateo Vamos con algo de huapanguito y todos los sombreros arriba Todos los sombreros arriba, arriba, arriba Y todos los sombreros Y vamos a zapatear el sabroso Los votos vamos a bailar el perifer Música Esa cerveza arriba, cerveza arriba Con su cerveza arriba, su cerveza arriba Cerveza La cerveza arriba, la cerveza arriba A ver arroyo Y el grito de las tóxicas De la soltera Eso Chacalucio Torres Arriba la joya A ver y todos los sombreros arriba, los sombreros arriba Aventando la cerveza al cielo Eh, eh, so, so, eh El muertito Arriba, arriba Música Música Arriba, arriba Música Música Arriba, arriba ¡Vamos! 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 Una cosa que me, una cosa que me. Con los sombreros arriba, y todos los sombreros arriba, 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 arriba. Báilele, 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 zapateándole sabroso. Una cosa que me. Solo, 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 solo. Una cosa que me. Solo, solo. Una cosa que me. Solo, 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 solo viejo. Solo viejo, solo viejo Lo fuerza Es el grito de rollos Por ahí nos solicitan los temas Algo del recuerdo por ahí presente Los temas románticos para todos ustedes Vamos a seguir bailando Disfrutando y cantando con los novios Hoy en arroyos por ahí Ahorita lo dice para gente de Camelias Vámonos con ese tema Por ahí de los No te subí, amor Y con un ojo y le dergué Yo le dije Tengo otro amor Perdóname Perdóname Reloceo más romántico Para los destructores de arroyo Y vamos a bailar Subice Y vámonos con eso a bailar Yanira Subice Y me volví Acordar de ti Déjate Esa no No te subí 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 No te subí